Una empresa dedicada a la producción audiovisual de cine y teatro con sentido social, desarrollan proyectos con más de 50 personas, que tienen problemas sociales, económicos y que a través del arte se han formado actoralmente, dándoles una nueva oportunidad y estilo de vida. Hace dos años y medio empezaron a crear contenidos audiovisuales y ahora en tiempos de COVID-19 nació la iniciativa de producir una serie web, Histriónicos, que ahora llega a su nueva temporada con 10 capítulos cargados de suspenso y humor, con un elenco de actores 100% caleños, que narra la historia de un grupo de personas que buscan cumplir su sueño de actuar y que en la travesía los lleva a vivir experiencias inolvidables. El lanzamiento se este viernes 16 de octubre a las 6 de la tarde en su página oficial de YouTube, una serie web para disfrutar con toda la familia.